Tenemos una buena respuesta por parte de los afiliados a Seguro Popular. Prácticamente estamos llegando ya al 40% de nuestra meta anual, esto en el primer semestre de 2012, con una cifra de 119 mil personas reafiliadas. Nuestra meta, como lo hemos comentado, son 320 mil. Esperamos llegar a un 85% de nuestra meta, que es el número que la propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud nos pide para que el subsidio de todas estas personas pueda llegar a Durango de manera oportuna y poder brindarle la atención que nuestro catálogo universal de servicios de salud ofrecen, tanto en medicamentos, enfermedades, estudios, y que no se vea restringido por esta situación. Sin embargo, pues no tenemos que dejar caer esta situación y tendremos que seguir exhortando a la ciudadanía a través de todos los medios de comunicación para que acudan con anticipación. Hemos mencionado que este 2013 tenemos la oportunidad de reafiliarlos desde seis meses de anticipación, esto es que si una persona se vence su póliza en diciembre, en julio, en este mes ya puede hacer su trámite de reafiliación y sin ninguna objeción estaremos haciéndoles su trámite de reafiliación y de aplicación de consulta segura como medida preventiva para aquellas personas entre los 30 a 50 años que por lo regular no acuden a una consulta, pues podamos ofrecerles un método preventivo bajo la indicación precisa de nuestro Secretario de Salud, el doctor Díaz Juárez, quien tiene precisamente esa meta de hacer un esquema preventivo real que pueda disminuir los efectos de todo este tipo de enfermedades crónico degenerativas.